Bueno, pues aquí ya estamos dentro de la estrada de la Escuela Ignacio Saragüe. Estamos con maestros aquí reunidos esperando recibir la dosis de nuestra vacuna. Pues como se puede observar, pues estamos ya todos ubicados, ya nos registraron, nos identificaron con nuestra IFE. Y pues estamos esperando nada más indicaciones para que nos den la aplicación de la vacuna CanSino. Saludos.